A los bomberos de mi patria, en esta fecha tan importante como es el Día de la Madre, quiero hacer hincapié y dirigirme a la Madre Bombera. Realmente no hay palabras para ensalzar al ser más importante de la Tierra y mucho más cuando usa el uniforme de bombero. Es muy importante que hable de la Madre Bombera porque ejerce una función muy grande educar a sus hijos, darles lo mejor de la vida para sus hijos y su familia, pero también darle el tiempo que todos los bomberos del Perú sabemos que no es un tiempo inútil, pero sí muy mortificante cuando se tiene que hacer guardias, cuando se tiene que hacer actividades, cuando las limitaciones de nosotros nos obligan a hacer actividades para poder cumplir con la labor que nos hemos propuesto de desempeñar. Madres del Cuerpo de Bomberos, me siento tan orgulloso de poder dirigirles estas palabras, porque de esta manera nos estamos dando cuenta que somos una entidad poderosa, grande, porque no solamente estamos comprometidos por elementos que en algunos casos reciben remuneraciones, sino por voluntarios que entregamos hasta la vida a cambio de ver, sonreír y a veces en algunos casos algún gracias que nos reconforta en la labor que desempeñamos. Madre Bomberos, bendita seas entre todas las mujeres. Gracias.